¡Viene, viene Cangrejeros! Con una marca de 15 victorias e igual número de derrotas, los Cangrejeros de Santurce terminaron su participación en la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional con una gran batalla que libraron ante los vaqueros de Bayamón. Sobre 4.000 fanáticos del baloncesto llegaron hasta el Coliseo de Puerto Rico para presenciar este superencuentro de colosos. Al final de 40 minutos, los vaqueros se llevaron la victoria con marcador de 78 por 77. Santurce dominó el parte desde el principio y tenían una ventaja de 10 puntos, 66 por 56, cuando restaba un parcial por jugar. Pero los vaqueros comenzaron a marcar canastos gracias al uso de un cuadro con cuatro defensas y un delantero. Santurce llevaba la bola al área pintada, pero no tuvieron puntería en la zona del perímetro. Al final del partido, Santurce tuvo la oportunidad de ganar el encuentro luego de que el vaquero Christian Dalmau fallara dos tiradas libres y Walter Hodge intentara una última penetración sin éxito. Los mejores anotadores por Santurce lo fueron Hodge con 19 puntos, Ricky Sánchez con 17, Big Mike Sweetney con 16 y Ángelo Reyes con 14. Por Bayamón, los mejores lo fueron Javier Mojica con 18, Dalmau con 15 y Rick Rickert con 14. Ahora los cangrejeros esperan por su pareja para las series de cuartos de final. La misma podría ser los Mets de Guaynabo o Capitanes de Arecibo. ¡Viene, viene el cangrejero!